Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit y hoy tenemos una especial como cada mes tenemos a Cristina Grela con su novela negra ella nos habla otra vez aquí en el canal sobre una obra que sabemos que le gusta mucho porque la ha mencionado muchas veces de qué obra se trata adelante Cristina Grela desde Santiago de Compostela, Galicia Bienvenidos a la sección de novela negra del canal de las chicas Brit mi nombre es Cristina Grela y hoy os traigo otra de mis preguntas es posible disfrutar de una novela cuando conoces el final desde el principio supongo que automáticamente pensarás que no que no es posible que la intriga de una novela negra se pierde si tú ya conoces el desenlace pero esto no es realmente cierto si no hablamos estrictamente de novela negra ya nos demostró Gabriel García Márquez en crónica de una muerte anunciada que esto era posible que independientemente de que supieras que a Santiago Nasar lo iban a matar tú querías saber cómo cuándo dónde por qué y sobre todo quién pues lo mismo pasa en la novela negra a pensar de que la intriga es un elemento fundamental si es posible disfrutar de una novela aunque tú sepas el desenlace y para muestra la que os traigo hoy hoy vengo a hablaros de mi novela preferida una que he releído un montón de veces se trata de a sangre fría de truman capote es una novela que podría catalogarla como un country noir porque los asesinatos suceden en el campo pero sería más exacto definirla como la primera novela que inaugura el género de no ficción acuñado así por su propio autor truman capote el desenlace está tan al principio que no hace falta siquiera empezar a leer el primer capítulo con leer el título de ese primer capítulo es suficiente porque éste se titula los últimos que los vieron vivos aquí ya te dice que alguien va a morir que va a ser irremediable y que realmente tú no tendrás que descubrir si al final la víctima muere o se salva sino por qué ha muerto y quién lo ha hecho escribir un libro realmente no es sencillo pero desde luego es mucho más sencillo haciéndolo manteniendo el misterio hasta el final que desvelándolo al principio y aún así conseguir que el lector se quede contigo ese es el motivo principal por el que a sangre fría es mi novela preferida porque la maestría del autor está patente incluso desde antes de empezar no creo que ninguna de mis palabras pueda hacer justicia a lo que yo sentí y siento cada vez que leo esta novela ni que nada de lo que yo diga pueda convencer a cualquier lector que no se haya acercado a ella de darle una oportunidad así que me gustaría acabar como siempre con una de las frases del autor que podréis encontrar dentro de este libro cuando hay un juego asesinatos no se pueden tener muchas consideraciones con el dolor personal ni con la intimidad ni con los sentimientos personales hay que hacer preguntas y algunas hieren profundamente y hasta aquí la sección de novela del canal de las chicas brit nos vemos en la próxima charla criminal bueno pues ya habéis oído a cristina ella nos habla otra vez de truman capote y de a sangre fría una obra que ella siempre ha considerado su favorita dentro del género y gracias por una vez más acompañarnos este año en el canal literario con tu sección ya sabéis que si queréis decirnos algo sobre literatura y que es un espacio en este canal lo tenéis solamente nos tenéis que escribir al correo electrónico las chicas bit arroba gmail.com proponernos lo que lo que queréis hacer nosotros os tenemos un espacio unos minutos pues nada más si os ha gustado el vídeo de hito para arriba si nos ha gustado de hito para abajo podéis dejar comentarios suscribiros al canal y como no si no queréis hacer nada de eso siempre podéis esperar a que la directora pues anuncié o publicite que es lo mismo el vídeo en el twitter en el twitter original en el perfil original de las chicas brit que es britlas en twitter de acuerdo arroba estoy un poquito dispersa hoy estoy dispersa porque la gata anda por aquí y hay cables y anda por aquí y ella no se puede mover yo tampoco y dar las gracias aquí a paula medio por el ramo de rosas que bueno por la parte que me toca gracias hasta otra y y Gracias por ver el video.